¿Pero qué rayos pasó con Emanuel Montejano? Durante la América Pumas, el portal Mediotiempo publicó que el delantero había acudido al Estadio Azteca vestido del Club América para apoyar a las águilas. De inmediato, las redes sociales explotaron y se le dijo de todo, pero lo lamentable fue que durante su estancia en el Coloso de Santa Úrsula, el canterano fue rodeado por varios aficionados aureazules. En su comunicado, dice que traían playeras con la leyenda La Banda del Pebetero y que fácilmente los podría identificar si es necesario. Comenta que lo increparon y que incluso lo amenazaron de muerte. Explica también que no eran una sudadera de la América, sino que era un color leche de coco de la marca Jordan y que si asistió al Estadio Azteca fue para apoyar a sus compañeros de equipo. Y hay que decir la verdad, Montejano le iba o le va a la América, pero lleva más de 10 años dedicándole su vida a Pumas, entrenando día a día para ser mejor y llevar a su equipo a lo más alto. De hecho, Montejano jugó horas antes en Cuapa, ya anotó el gol del empate al minuto 90 y lo celebró con todo. El jugador jamás ha preferido a la América antes que a Pumas. Y para no irnos más lejos, el hijo de Luz García también le va a la América y ya inició su carrera en la cantera de Pumas, pero no por eso se le va a criticar y mucho menos amenazar. Ellos son profesionales y mientras cumplan en el equipo no hay nada que reprocharles. Montejano estuvo lesionado los últimos meses y las anotaciones han caído a cuenta gotas, pero aún se espera mucho de él. Hace unos años se desea que sería el próximo Hugo Sánchez. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video apáyalo con un like, deja tus opiniones en la sección de comentarios y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Hasta pronto, oreazules!